Ayer cuando te enamoraba Tú de mí te burlabas Negándome tu amor Soñabas con señora Caudalado Muy rico y acomodado Esa era tu ilusión Hoy que llegas a mi puerta Con tu ilusión ya muerta No me interesa tu amor Vete, búscate otro sendero Si es que verte no quiero Ya tengo un nuevo amor Oye, negrona, vete Búscate otro sendero Si es que verte no quiero Ya tengo un nuevo amor Por eso verte no quiero Porque yo tengo amor nuevo, mamá Por eso verte no quiero Yo tengo una nena buena que me da dinero Por eso verte no quiero Oye, tú de mí te burlabas Por eso verte no quiero No, 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 no Por eso verte no quiero Bájate de esa nube, ven aquí a la realidad Por eso verte no quiero No, 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 no Por eso vente no quiero Yo siempre te fui sincero Por eso vente no quiero Pero a ti te interesaba solo el dinero Por eso vente no quiero Andaba detrás de esa flor de un montón de jardineros Por eso vente no quiero Y yo le dije que fue mía primero Por eso vente no quiero Si es que vente ya no quiero Por eso vente no quiero Mami yo no quiero verte Mami yo no quiero verte Mami yo no quiero verte Ya tu amor no me interesa Mami yo no quiero verte Que Dios te dé buena suerte Mami yo no quiero verte Te dije que no Te dije que no Mami yo no quiero verte Que tu amor no me interesa Mami yo no quiero verte Gracias.